Tu amiga en peligro está y la quiere salvar Tú piensas que es el final y eso no es verdad Distintos nuestros mundos son, pero algo es igual Por la familia y gran amor, cariño de verdad Sea en la tierra o en el mar Nuestra familia es cosa especial Pues sola nunca estás, te van a ayudar Y el amor los liberará La clave siempre es la unión Y en armonía siempre es mejor Ya no habrá problemas si logran observar Que nuestro amor liberará Salvar a su hermana, desea esa sirena Muéstrale que tú también Y así su ayuda llega La clave siempre es la unión Y en armonía juntas es mejor Ya no habrá problemas si logra observar Que da igual En aire o mar Pues nuestro amor Liberará Ya no habrá problemas si logra Gracias por ver el video.